El IFE destinado a trabajadores informales, este anuncio que hizo Massa y que tiene a, por ahora, 2 millones de inscritos en todo el país. Atención, porque si bien el bono es de 94 mil pesos, se va a pagar en dos partes iguales. Una empezó ayer, en octubre, la otra en noviembre. El importe del bono va a ser depositado en la cuenta bancaria declarada. Y atención, porque desde ayer empezaron a cobrar 0, 1 y 2. Hablamos de la exterminación del DNI. Hoy, martes 10 de octubre, DNI terminados en 3, 4 y 5. Y así sucesivamente hasta el jueves 12 de octubre. Una de las preguntas que nos hacían tempranito es hasta cuándo se pueden inscribir las personas para recibir el nuevo IFE. Bueno, va a estar abierto toda la inscripción durante todo el mes de octubre. Y se puede hacer todos los días. Es a través de la página web de ANSES. Y es todos los días de 14 a 12 de la noche. Remarcamos, Néstor, que no es un trámite presencial. Pero también remarcamos que hay mucha gente que todavía sigue con dudas. Para cobrarlo, es un cobro automático y te lo depositan en la cuenta bancaria. ANSES no está pagando en ANSES, ¿no? Eso también es importante decirlo. Para acceder al beneficio, los trabajadores informales tienen que tener entre 18 y 64 años. Pero Mariano, por más que lo hagas online, tenés un horario entonces para hacerlo. Sí, exacto. Es una página web que se habilita todos los días de 14 hasta las 24 horas. De 2 de la tarde a 12 de la noche como parte de la información de servicio. Reiteramos hoy, DNI terminados en 3, 4 y 5. Mañana 6 y 7. Y el jueves 12 de octubre, los DNI terminados en 8 y 9. El nuevo IFE solo para trabajadores informales que no reciben ningún tipo de plan, Néstor.